hola amigas de youtube cómo están espero que estén bien el día de hoy estoy muy contenta muy emocionada porque me llegó un paquetito dos paquetitos pero todavía estoy esperando uno más que se supone que me lleve en dos días les quiero mostrar lo que me llegó de paparazzi por supuesto miren todo esto es grandote qué será no me acuerdo yo no recuerdo ni lo que mandé a pedir déjenme ver para decirles qué es esto que me acaba de llegar al que no recuerdo oh miren sí ya sé está ahí miren está en que dice 5 dólares porque voy a hacer una cosita de una cosita que voy a hacer más adelante le postearé foto más adelante entonces pues necesito ponerlo necesito poner que dice cinco dólares porque de esa forma la gente se acerca cuando ve que son cinco dólares la gente se motiva y aquí llevo esta paranda esta barrilla por si me animo a hacer caras sean aquí afuera de mi casa o algo así por el estilo pues puedo usar esto miren qué lindo es más grande de lo que yo pensaba yo pensaba que era más pequeñito la verdad que sí sí vale la pena vale la pena pues me llegó este sign que debe de era muy urgente muy urgente que me llegara y les voy a mostrar la otra cajita que me acaba de llegar miren estas son prendas y otras cositas les quiero enseñar ok vamos abriendo la cajita conmigo están abriendo la cajita conmigo me voy a poner de pie por aquí voy a secar la silla para mostrarles lo mejor ok y todavía estoy esperando una más muchachas hay una más que me tiene que llegar el lunes me llegó esta información una información me llegó más información la cuenta de todo lo que se ordenó miren qué belleza miren qué belleza esta es una diadema para el pelo se llama pink headband miren qué bonita miren este es otro bow para el pelo y se llama modern marble blue hair tape miren qué lindo esos colores también me llegó miren esta otra diadema se llama lollipop multi headband quieren que me mida una me voy a medir una solamente una para que ustedes tengan una idea de cómo se ven miren qué linda claro que con el pelo suelto se verá mucho mejor con el cabello suelto solo me la quise medir por encima para que vieron ok a ver qué más llegó miren chicas todo lo que llegó todo esto todo esto les voy a mostrar miren miren ok voy a poner esta silla aquí para sentarme y este banquito lo voy a poner aquí ahora ahora me pueden ver ya tengo mercancía para hacer mañana lo que iba a hacer lo que pasó es que o iba a hacer algo o yo iba a hacer algo pero la mercancía no me llegue no yo pensé que me iba a llenar ayer viernes y digo hoy sábado esto me atrasó un poquito lo que yo iba a hacer miren qué bonito les voy a enseñar miren qué bello qué belleza con un vestido negro con su aretito este es un collar con sus aretitos tiene que coser hermosa quiero hacerle review de todo los collares vienen con arete ya y todo es por 5 dólares miren tu arete que bonito miren este collar qué precioso y se vería una cosa así miren miren qué belleza con un vestido negro blanco y los aretitos miren qué belleza chicas esto es bello esto es verdaderamente precioso chicas 5 dólares el collar y los arete qué me dicen ustedes de eso pero vuelvo en la que es sorto compren directamente en mi página yo siempre dejo los links debajo de la cajita de descripciones compren directamente en mi página ok chicas miren este miren este qué precioso miren esos aretitos miren qué aretitos tan preciosos tan bellos y miren este estilo de collar se ve como si fuera de oro muchachas quién diría que no es de oro miren qué cosa bella 5 dólares también con su arete compren chicas directamente en mi página directamente en el link que les voy a dejar aquí abajito de la cajita de descripciones miren este qué bonito este es nuevo chicas este salió nuevo este es uno de los que salió en estos días completamente nuevo miren miren esos aretitos qué lindos y miren como muchas perlitas este me lo ordenaron una muchacha y se lo voy a hacer llegar se puede usar más larguito o hacerle un lacito en la parte de arriba miren les quiero mostrar es igualito pero en silver en color plateado chicas es bello bello, bello, bello precioso chicas miren con su aretito miren qué belleza otro para el pelo otro para el pelo de hombre aquí me imagino que se le ajustará aquí le ajusta a su medida del cuello para que le quede más cortito aquí ya les enseñe que son como perlitas es igualito igualito a nosotros chicas que estoy esperando otra caja más hay otra caja que estoy esperando que ya me llevo el mensaje que me llega para el lunes miren esos aretitos y miren la prenda aquí el collar ese va así con su collar ideal para un vestido negro vestido plateado me gusta mucho me gusta mucho me gusta mucho el diseño que tiene paparazzi es bien barato 5 dólares todo lo que tenemos ya 5 dólares y la calidad es muy buena chicas que es muy buena calidad no es una cosa que te digan ah cuesta 5 dólares pero cuando lo recibes es una porquería no chicas déjenme la oportunidad de ordenar pero les pido que me ordenen directamente a mi en mi página por favor este otro este es precioso chicas este me llego a mi en una orden anterior y lo vendí miren que bello miren chicas que hermoso con su arete miren que cosa preciosa muchachas con su arete con su arete mirenlo en negro bello bello chicas bello precioso yo creo que tengo un regalito aquí para las nenas ya mismo les voy a enseñar algo que les voy a dar a ella pero no les voy a dar todo les voy a dar uno a cada una tiene un corazón aquí con versículo bíblico este también yo se lo enseñe en un video anterior pero en color rojo en un video anterior y esta vez llegó en brown igualito al anterior que les enseñe pero en rojo no lo voy a sacar del paquete porque ya yo se lo mostre a ustedes en un video anterior se acuerdan esto se lo voy a enseñar ya mismo ya a mi misma se lo voy a enseñar eso miren muchachas miren esos arete miren este collar miren que belleza ese se vería así con su aretito miren que bonito bello este me llegó pero este fue uno de los primeros que les enseñé se acuerdan este mismo rojito que les enseñé hace ratito que tiene el corazón con el versículo bíblico miren este que lindo chicas miren miren que precioso precioso en color silver lo he visto que lo tienen también en azulito nunca me había enamorado tanto de una compañía como paparazzi porque si me enamoraba me gustaba la otra compañía pero definitivamente esto es bello esto es precioso ahora les quiero enseñar lo que les dije que les voy a dar a las nenas uno a cada una miren llegaron diez pulseras diez pulseras y cuantas nenas tengo tengo cuatro nenas son cuatro pulseras de estas se las voy a dar a las nenas una variedad preciosa miren el rosadito voy a sacar una ya mismo para que ustedes puedan ver miren este diferente cuantos quieres este este tu quieres les voy a enseñar el de banner que van a decir te cojo te lo enseño yo quiero que ustedes vean esta pultera miren miren con un corazoncito aquí miren que bonito esta es la de vanessa vanessa escogio este para ti vanessa ponte no llévale uno a priscina uno a gaby y uno a pranchi que escojan cual quieren miren ella se está emocionada miren que cosa hermosa aquí tengo seis mas aquí tengo seis que los voy a vender son unas tarjetitas que atrás voy a poner mi información miren esta camisa para trabajar con ella como todavía hace calor aquí en florida me la puedo poner miren que linda para trabajar con ella una cajita tengo que organizarla montarla y queda como una cajita con esta linea aquí y por aquí dentro las clientas llegan su información y meten el papel y yo las contacto miren como se ve la coserita de banner miren lo que les iba a enseñar que lo deje para lo ultimo miren esos arretes que bello y miren este collar este collar es precioso 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 chicas mande a pedir tres de estos cinco dólares también chicas miren que precioso les quiero mostrar dos regalos que me mandaron miren este que es una bolserita y este collar precioso miren los arretitos tiene silver y tiene dorado los dos colores miren que lindo miren que precioso con esto en el medio silver con dorado económico muy económico tres por siete dólares pero había un cupón de descuento de cincuenta por ciento eso es todo mi gente cuídense mucho bye